En realidad no tenía dudas. En serio pensé que no podría salir. ¿Entonces cómo salió? Pasó algo que nunca esperé, Seger. Esperemos. Esperemos. ¿Qué artimaña va a traer tu amigo? Dime. Sabes que estás acabado, ¿verdad? La evidencia es muy clara. Con esto solo nos estás haciendo perder el tiempo. Adelante. Señor, el teléfono del abogado de Yaman Kirini. Gracias, puedes irte. Muy bien. ¿Qué es lo que vas a mostrarme? Dámelo. Toma. ¿Qué es esto? ¿Un camión en llamas? No, lo entiendo. Explícame. Mira bien. Lo entenderás. Así quedó el camión que transportaba las armas. Revisa. ¿Eso qué significa? Después de que encontré a Seger y a Yusuf, ordené que destruyeran ese camión. ¿Haría eso si fuera un contrabandista? Esto no prueba nada. Le pudo pasar cualquier cosa a ese camión. Lee lo que dice. ¿Le hiciste esto a mis armas? Pues yo voy a destruir al inútil de tu jefe. Perdí millones de dólares por su maldita culpa. Esto no se quedará así. Si él destruyó mis armas, yo voy a destruir su vida entera. En otras palabras, pudo probar que no tenía nada que ver con el contrabando de armas. Al contrario, ayudó a detener un gran cargamento para poder salvarte. Volvió a ganar Firat. Lo hizo de nuevo. No importa cuánto me esfuerce, él siempre gana. Me tiene en sus manos. Cerró todos los caminos. No puedo hacer nada. Encontraremos otra forma, tranquila. Escucha, tú lo sabes. Yaman tiene un pasado muy oscuro. Tendremos otra oportunidad, encontraremos cómo incriminarlo. Sé que es muy difícil, pero debes tener paciencia, Seher. No lo sé, Firat. Ya no sé qué más puedo hacer para alejar al hijo de mi hermana de ese hombre. En este momento me siento muy mal. No sé cómo continuar. Ya no sé a qué aferrarme. qué dirección tomar, ni cómo comportarme. No sé ni cómo voy a tener el valor de entrar a esa casa de nuevo. No tengo la paciencia, ni la fuerza para soportar su presencia. pero mientras Yusuf siga ahí, yo no puedo irme a otro lugar. Tengo que volver. akarrele. akarrele , puede ser Councilor y ¡Gracias! 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 Tenemos que interceptarla en cuanto regrese. No quiero que nada salga mal. Mañana. Todo terminará mañana. La verdad saldrá a la luz. ¡Gracias! Sé muy bien cuanto me odias, que sufres porque no pudiste deshacerte de mí. Pero mañana te probaré que soy inocente. Espera.